Las libertades por vencimiento de términos a señalados delincuentes siguen registrándose en los juzgados. Otro hombre, señalado por las autoridades de ser el rey del fleteo en Bogotá, quedó libre por las mismas razones jurídicas. Julián Ríos. Hola, efectivamente se han registrado varias libertades por vencimiento de términos en los últimos días. Ya observamos que una banda integrada por 24 personas fueron capturadas y dejadas en libertad por vencimiento de términos. En este caso no se fueron judicializados y no se presentó la audiencia de imputación, la audiencia de legalización de la captura, incluso la de media aseguramiento, porque pasaron 36 horas y no se resolvió esta situación. Por eso los dejaron en libertad. Y ahora se presenta una nueva libertad que llamó mucho la atención de penalistas, de incluso las autoridades. Tiene que ver con la libertad que se le otorgó al llamado rey del fleteo, un hombre capturado el año pasado, señalado de cometer varios robos y atracos a través de la modalidad de fleteo, incluso que estuvo en el cartel de los más buscados. Y en su momento la alcaldía de Bogotá, a través de Claudia López, anunció esta búsqueda de estas personas. Finalmente fue capturado el año pasado, pero nuevamente se registra la libertad por vencimiento de términos. Este fin de semana salió nuevamente a las calles. Estamos aquí con el doctor Miguel Hernández, es penalista, que nos va a explicar exactamente en qué consisten estas libertades, cuándo se dan, cuándo no se dan y qué pasa en estos casos. Hola, Julián. Hay una situación particular que hay que decir, y es que la libertad por vencimiento de términos es un derecho y una garantía de la persona que está siendo juzgada y que se encuentra privada de la libertad. Ello no significa que al recuperar su libertad por vencimiento de términos el proceso termine a su favor. Al contrario, esto es una sanción a la administración de justicia por haber omitido en diferentes circunstancias no instalar el juicio, haber permitido o la fiscalía, cuando radica el escrito de acusación, ya han transcurrido 120 días o 240 días según el delito y no se ha instalado el juicio oral. Hay otra modalidad frente a los grupos organizados al margen de la ley y las GDO, que ya no son 60 días, sino son 400 días para radicar el escrito y 500 días para que se instale el juicio oral o 500 días que no puede durar el desarrollo del juicio oral. Gana, digamos, una persona sale beneficiada y a pesar de que tiene un prontuario, tiene investigaciones, investigaciones y procesos en otros juzgados. ¿Quién pierde aquí o por qué esas fallas? ¿Quién está con esa carga y esa responsabilidad? Pues a ver, para uno como abogado litigante, obtener una libertad por vencimiento de términos es un éxito para uno y una desventaja para la administración de justicia, ya sea fiscalía o los juzgados. Hay que tener en cuenta que para que se otorguen este tipo de libertades por vencimiento de términos, debe también demostrar o existir que no ha sido por culpa de la defensa o de la persona procesada que se ha generado esa mora en el proceso judicial. Téngase en cuenta también que ahora que se entra en la vacancia judicial, esos días que transcurren también son a favor del procesado. Y en estos casos, por ejemplo, de estas libertades por vencimiento de términos, ¿qué pasa después? ¿Citan a la persona, el proceso termina o qué pasa ahí? No, el proceso continúa. Los procesos penales terminan con una sentencia ya sea absolutoria o condenatoria, por un principio de oportunidad, por un preacuerdo. Pero la libertad por vencimiento de términos, para que quede claro, no es la culminación a favor del procesado. O sea, la libertad por vencimiento de términos, repito, es una garantía, es un derecho constitucional en favor de la persona privada de la libertad y por decirlo así, en contra de la administración de justicia o de la Fiscalía General. Pero muchas veces esos vencimientos de términos también se dan y la gente tiene el concepto de que a través de acciones dilatorias por parte de la defensa. ¿Cómo se establece cuándo es una dilación y cuándo no? Claro, efectivamente la misma norma prevé en el parágrafo primero que cuando existan algunas maniobras dilatorias, que conlleven a que la defensa presenta aplazamientos injustificados o que la persona privada de la libertad no asiste a las diligencias, es renuente. Esos días son a carga de la defensa. Pero digamos en el ejemplo, vamos a poner un ejemplo coloquial, se erradicó el escrito de acusación. Si es un delito de hurto calificado agravado y pasaron 120 días sin que se haya instalado el juicio oral, obviamente la persona recupera su libertad, siempre y cuando no hayan existido maniobras de la defensa de la persona privada de la libertad que determinen que es culpa de uno. Doctor, muchas gracias. Es la situación que se presenta, dos temas de libertad por vencimiento de términos, en este caso el llamado rey del fleteo que seguirá siendo investigado. Igualmente estas dos blandas que la Fiscalía tratará de organizar nuevamente la investigación para poderlos llamar a juicio.